Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vengo con otro vídeo, con un vídeo de Carmen instantáneo La verdad que vengo a hacer como un vídeo, una vídeo de reacción de él también, como dice con el vídeo de ayer Voy a subir casi todos los días un vídeo de reacción en base a lo que yo quiera en el momento Así que nada, vamos a ver qué pasa, la verdad, estos de Carmen instantáneos generalmente son vídeos muy buenos Y la verdad que no, uno no sabe qué esperarse Ojo, ojo, voy a retroceder un poco y después lo vemos completo Pero el tipo, parece que alguien le pega a la chica y claramente la última reacción ¿Le pegaron? ¿Le pegó? Y el tipo le pega un golpe pero que lo deja noqueado en dos segundos Verga, el tipo le pegó muy muy fuerte O sea, algo, o sea, a ver Algo le dijo, el tipo le pegó a la chica, obviamente Y el otro tipo viene a defenderlo inmediatamente Y le pega un golpe que lo deja noqueado en el suelo en dos segundos Realmente impresionante ya al inicio del vídeo, o sea Y ahí acá este imbécil está molestando al perro porque claramente el perro está amarrado Y él obviamente lo está jodiendo de la vida Porque no tiene forma de que el perro pueda agarrarlo, ¿no? Este imbécil piensa que el perro no se puede soltar Y claramente lo está jodiendo por joderlo y por molestarlo Y eso va a ser un grave error ¿Ven? Le dijo Que hijo de perro Ese tipo está quejado del perro porque está amarrado así plenamente Y no tiene nada que hacer ¡Oh! ¡Dios santo! ¿Vieron? Se escapó el perro Y en un segundo se lo fue tirado a comer Increíble Acá dice Back in one lane As the time most lucky Parece que Este tipo está andando en moto Y se le viene Pareciera un huracán encima O algo encima Con mucho viento Veamos ¿O no? ¿Qué es eso? No, no No, nada que ver ¿Qué estupidez? ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo No, nada Se sacó la mierda Es un tipo que está andando en moto Como imbécil Y te saca la mierda en un segundo Y acá hay dos tipas que están peleando Con el chofer de la micro Es lo que se ve en el video claramente Y no sé qué más pueda estar pasando En este momento Prácticamente se están insultando entre ellos Y se están como diciendo garabatos uno con el otro La verdad no voy a traducir los garabatos que se dicen Porque no tiene sentido alguno traducir los garabatos Pero se están peleando entre ellos Claramente la chica de negro Se está peleando con el chofer que está manejando Eso está claro Ah, y ahí el tipo le dice Y a esto se lo voy a traducir Le dice que le va a pegar en la cara Si sigue con el tema O sea, si lo sigue molestando Le va a pegar O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo un hombre le puede pegar a una mujer? No tiene sentido Alguno Oh, le quiso pegar Sí, le quiso pegar Confirmado Confirmado Le quiso pegar a la chica El tipo se está parando para ver Para ver qué va a pasar No sé qué va Le pegó Y la bajó ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo la puta vida, hermano? ¿Vieron eso? ¿Vieron la reacción del chofer? ¿Vieron la puta reacción del chofer? Lo voy a volver a repetir Porque realmente Me dejó estúpidamente tonto No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque realmente es impresionante Le pegó un uppercut Un fucking uppercut Y la tiró fuera de la puta micro Un uppercut Y la tiró fuera de la puta micro ¿Qué verga pasa en este puto mundo hoy en día? No puedo creerlo ¿Vieron lo que acabo de ver yo? No lo puedo creer Ahora Se están forcejeando claramente Ahora parece que la tipa Como que se recompuso Se está forcejeando Con el chofer de la micro Sí Está forcejeando Con el poder de la micro ¿Qué onda? A ver Esto sucedió demasiado rápido Está aquí Preso Está Parece que en una En una comisaría En Brasil Ah ya Ok Ok Como que le va a decir algo El tipo viene Le escupe en la cara Y el reportero En un segundo Le mete un combo Vamos a volver A ver eso Por favor Le metió Le metió Ah Le pegó un combo fuerte Porque fíjense Que se está Sangrando O sea Le sacó la mierda En un segundo Ladrón vagabundo O brinquedo Dice que es un ladrón vagabundo Todos lo entendimos Vamos a ver Qué pasa con este tipo Porque ya saben Que estos videos son realmente No se puede saber Qué va a pasar La verdad Qué Nada del otro mundo O sea No parece nada del otro mundo El tipo saltó mal Cayó Y Bah Eso sería ¿Vieron eso? No calculó Y cayó arriba El otro tipo Eso sí no lo puedo creer Eso sí duele Como en la puta madre ¡Uuuh! Dios santo A ver A ver A ver Veamos Analicemos por favor El síntoma de este niño Porque está con un gorrito Todo chistoso Y está en una especie De no sé Que parece Una cocina O algo por el estilo ¡Bua! No lo puedo creer ¡Qué imbécil! Se pone Se pone abajo Esta palabra Sin verlos No se da ni cuenta Y el tipo viene Y se pega un golpe En la cabeza Que no se lo esperaba Pero ni Ni a palos A ver Ese mono Ok Este monito Está comiéndose Su platano Tranquilo De la vida Mientras que Este otro imbécil Está grabando el video Convocando su platanito Yo supongo Que algo va a pasar Porque los monos Generalmente Son bastante agresivos Con todo Le pego En la cámara No lo puedo creer Y acá tenemos A un tipo Que parece Que pescó algo O tiene un pescado En la mano Claramente Lo tiene en la mano Pero no sé Si lo pescó O está en un mercado O algo por el estilo No, 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 no Estaba pescando Fíjense que es hielo Y se un oye En el hielo Para pescar Supongo Obviamente sacó El pescado Y dijo O sea Antes de que se le escape Dice No nos vamos a ir A la casa sin comida O sea Sin nada Y de la nada Se le escapa No nos vamos a ir A la casa sin comida No nos vamos a ir No nos vamos a ir A la casa sin comida A ver, a ver, a ver Le muerde, le muerde el poto a la chica Le muerde el poto a la chica Que onda ese mono, man Que onda ese mono, no lo puedo creer a él No creo que le haya mordido fuerte Pero le mordido el poto a la chica Vamos a ver que pasa acá Acá estás jugando con un carrito, obviamente Y vamos a ver que onda No, me estás jodiendo, tío ¿Cómo haces eso? Estás manejando tu propio carro Tu propio carro Tú sabes para dónde va ¿Y te pegas a ti mismo? No me jodas No lo creo Qué chistoso, man Y aquí pareciera que hay un pleito O una pelea o algo en la calle Y esta chica está tratando de separar las cosas Está tratando de que las cosas se calmen Y no haya ningún problema Ni se agarran a combos Ni nada por el estilo Eso es lo que se ve Le dice que por favor se aleje Que no se acerque Por favor, alejate No quieren peleas No quieren nada Llegó Ok Llegó la policía Aquí queda la cagada Vamos a ver Uh Insulta al policía Lo insulta Y este va a ser el último video que vamos a ver hoy día Vamos a ver qué pasa Estos tipos están andando en moto Claramente Uno La chica O la persona está parada Arriba de la moto Fíjense Y hay un policía Al costado derecho Es estúpido Hacer esto Frente a un policía En mi opinión personal Ah no Sí, está parado Ok Algo pasó ahí Fíjense No sé si se fijaron El policía Como que Como que adelantó Sí, como Vieron Lo adelantó No ¿Vieron eso? De la nada ¿Qué onda hermano? No lo ve Choca Se sacará Mierda Ok Adelanta No lo ve Pum Golpe impacto Qué increíble Le ha cagado en serio Muy entretenido este video Así que nada hijos Cuídense Los quiero mucho Espero que les haya gustado La vida de reacción Por favor déjenme los comentarios abajo Y los quiero mucho Bye